Desde tempranas horas del domingo, fieles católicos se aproximaron a las afueras de las iglesias y mercados para comprar los tradicionales ramos, los cuales son bendecidos en las capillas. Muchos de estos fueron lanzados a Jesús de las Palmas del Templo de Capuchinas al paso de su cortejo, el cual es representativo del inicio de la Semana Santa y de la llegada de Cristo a Jerusalén. Al paso de la imagen frente a la Catedral Metropolitana, el arzobispo Óscar Julio Vián Morales la bendijo y entonó cantos a la efigie, también conocida como Jesús de la Borriquita, la cual data de 1954. Otra de las procesiones del comienzo de la Semana Mayor es la del Santuario de San José. Sus devotos alzan en hombros a Jesús Nazareno de los Milagros, que ya cuenta con 225 años de ser venerado. El anda de esta procesión es una de las más grandes y necesita 114 brazos para ser movilizada. Con el mensaje Corazón de Jesús, la procesión fue acompañada por la imagen de la Virgen María de los Dolores, a quienes los feligreses atribuyen muchos prodigios. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.